Ya lo decía el catecismo del padre Astete que hemos conocido los mayores, la cruz es la señal del cristiano. Porque Cristo murió crucificado dando la vida en la cruz por la salvación de los hombres. Aunque la cruz es un instrumento de tortura y de muerte también es signo de amor y perdón de vida y salvación. Para Pablo la cruz resume la obra salvadora de Jesucristo hasta el punto de decir Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Al principio a los cristianos no se les ocurría utilizar la cruz en el arte o en la liturgia ya que les horrorizaba porque seguía utilizándose para justiciar a los condenados a muerte. Pero ya a partir del siglo IV aparece en el arte sobre todo en muros, puertas, en objetos de madera, de piedra, de metal, de piedras preciosas como signo victorioso. La cruz es un signo de victoria y ya más adelante en la edad media se ve más el rasgo del sufrimiento y el dolor de Cristo que padeció en la cruz por la salvación de los hombres. Pues la cruz está en todas partes en el espacio público y en el privado en los campos en las calles, en las casas, en las paredes, la llevamos colgada también nosotros como otros objetos y joyas que tienen un significado cristiano. También existen muchas iglesias con planta arquitectónica en forma de cruz, latina, alargada o griega con los cuatro brazos iguales. Colocamos una cruz pequeña sobre el altar o cerca de él y se utiliza una cruz con mástil para encabezar las procesiones. Y la señal de la cruz también se traza con la mano, los fieles sobre sí mismos y sobre todo los sacerdotes como signo de bendición sobre objetos y personas. Antes del concilio Vaticano II, el sacerdote hacía la señal de la cruz en la Eucaristía más de 50 veces, siete de ellas sobre sí mismo, el resto sobre personas, el diácono o los fieles y sobre objetos como el agua, el incienso, el altar, el misal, pero sobre todo sobre las ofrendas del pan y del vino. Hasta 30 veces se hacía la señal de la cruz. Incluso con el mismo pan consagrado y el cáliz se hacía la señal de la cruz diez veces. También se hacían signos de la cruz triples, hasta ocho veces en la misa. Esto ha cambiado. La Constitución Sacrosanto Unconcilium del concilio Vaticano II mandó que los ritos resplandecieran con noble sencillez, que deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles. Por eso la Reforma redujo drásticamente el número de cruces, dejándolas imprescindibles. Recordemos que la Eucaristía es el banquete memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo y que en ella el sacrificio de Jesús en la cruz es actualizado por la Iglesia reunida en su nombre. Por esto la señal de la cruz es necesaria en la celebración de la Eucaristía, aunque con moderación. La hacemos todos, sacerdotes y fieles, al principio sobre nosotros, como recuerdo de la cruz salvadora y de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, justo antes del Evangelio, la hacemos todos tres veces, en la frente, en la boca y en el pecho. El sacerdote también hace la señal de la cruz en el libro, donde está el texto del Evangelio. Más tarde, el sacerdote traza la señal de la cruz sobre las ofrendas una sola vez en la plegaria eucarística. Y en la bendición final, el sacerdote traza la señal de la cruz sobre los fieles que permanecen inclinados. En ninguna parte dice que deban hacer sobre ellos mismos la señal de la cruz. La mayoría lo hacen como signo de aceptación de esa bendición. Pero la forma propia de aceptar esa bendición es la inclinación. El obispo, cuando bendice al pueblo, lo hace haciendo tres signos de la cruz. Y finalmente, el sacerdote, cada vez que dice una oración, la hace con los brazos extendidos en forma de cruz. En algunos sacramentos tiene gran importancia el signo de la cruz. Por ejemplo, en el bautismo, el niño que va a ser bautizado, sobre él trazan la cruz los sacerdotes, los padres y los padrinos. En el sacramento de la penitencia o reconciliación, el sacerdote hace la señal de la cruz sobre el penitente en la absolución. Es una buena costumbre también, al entrar en la iglesia, hacer la señal de la cruz con los dedos mojados en agua bendita, en la pila que hay en la puerta. Si no, al entrar mirando al sagrario, al comenzar esa oración, se puede hacer la señal de la cruz si no se ha hecho antes. También podemos signarnos al comienzo del rosario, del viacrucis y de cualquier oración comunitaria o individual, al bendecir la mesa y al empezar un viaje. En definitiva, la cruz sintetiza lo que somos, en quién creemos y quién y cómo nos ha salvado del pecado y de la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!